Ya eché a lavar blue jeans y camisetas, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapie y limpié la casa entera en cuarentena. Ya organice archivos de la A a la Z, ya escribí, ya leí, vi diez películas viejas, ya hice ejercicio y ya cociné la cena en cuarentena. Ya escuché música y revisé las redes, me metí a internet a pagar los recibos, ya colgué dos cuadros y aunque no es diciembre, volví a armar el arbolito. Ya con mis hijos jugué y hice tareas, ya recé, ya llamé y atendí lo de la empresa, ya hice de todo y ni me acuerdo pa' qué era la cuarentena.